El presidente Andrés Manuel López Obrador descartó que el gobierno busque comprar Telmex, luego de que Carlos Slim dijera que esta empresa ya no es un buen negocio. El mandatario estatal dijo que los empresarios están constatando el funcionamiento del modelo económico que han implementado. El jefe del Ejecutivo Federal dijo que los buenos resultados que han tenido la mayoría de empresarios en su sexenio demuestra que funciona el modelo económico implementado por la 4T. Aseguró por tanto que se logró frenar la decadencia que padecía el país en donde prevalecía el robo, la corrupción, los contratos leoninos y el olvido del pueblo. Informó Paranoti 13, Eli Pedrosa.